Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Sin una sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Sin una sola Da media vuelta Y salte duro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Y salte duro Balanza que es una locura Morena que es a mi lado Y salte duro Y salte duro Ninguém va a ficar pelado Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena chega Morena vem álmbor Ninguém va a ficar pelado Quero ver Este es Kuduro Balanza que es una locura Morena Vem álmbor Ninguém va a ficar pelado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, oi, oi Oi, oi Seja morena Loira Vem manançar Kuduro Oi, oi, oi A lo swap La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.